acá lo encontré en reversa gente así que vamos a ver qué dice en reversa acá el cameraman dice algo en reversa acá 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 a ver a ver a ver qué dice que dice que dice y a ver qué dice dale qué no entendí nada what's worse después parece que dice no entiendo nada vamos a ver qué dice en los comentarios gente acá encontré lo que dice acá el titán speaker man dice what the fuck ok acá dice me too o sea yo también y acá dice acá dice el titán cameraman let's demolish this place vamos a destruir este lugar ok y acá dice el titán tv man dice stand still que significa quedate quieto y ahora vamos a ver qué dice lo último este dice maldita sea al fin ok gente eso es todo wow me gustó dejen sus teorías en los comentarios entonces yo yo